Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa, en este caso hablando de, bueno, de Cuba Información, de Euskadi Cuba Es la asociación Euskadi Cuba creadora de Cuba Información Y bueno, que ya ha cumplido 25 años Y bueno, aquí tengo a mi lado a varios de los artífices, de los triunfos De todo esto que estamos haciendo Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar de Euskadi Cuba y su 25 aniversario Bueno, pues Euskadi Cuba, que es la asociación, como tú dices, que en mayo del 2007 fundó Cuba Información Que creó la idea de Cuba Información Que Cuba Información es un medio que luego, tal como se ideó en su comienzo Es un medio del movimiento internacional de solidaridad con Cuba Es decir, no es un proyecto de los vascos, sino, bueno, de un movimiento internacional Pero es cierto que nació en la asociación Euskadi Cuba Y esta asociación ha cumplido, hemos cumplido 25 años De solidaridad política, una asociación que nació en el año 1989 Que hizo mucha ayuda material en los años 90 En lo más duro del periodo especial cubano Cuando había tantísimas carencias en la isla Que luego ha ido variando su línea Y que dentro de la solidaridad política Ha desarrollado diferentes herramientas de trabajo La cooperación para el desarrollo Aquí tenemos a Javi Garijo, que es el responsable de la cooperación Al desarrollo que se realiza con las entidades cubanas También ha habido ayuda humanitaria Cuando hay huracanes, cuando hay determinadas catástrofes Mucha sensibilización, es decir, exposiciones, conferencias Eventos, encuentros de solidaridad que hemos organizado Y un trabajo de información, un trabajo de contrainformación Del cual es ejemplo este medio Cuba Información También se hace un trabajo con los medios de comunicación del País Vasco Y bueno, pues son 25 años que es muy difícil de resumir en 10 minutos Por eso, pues bueno, yo creo que lo que nos sale Lo que nos hace sentir el hacer un pequeño repaso A los años en que hemos estado en esta asociación Yo no he estado en los 25, pero sí he estado más de 20 Desde el año 93 Pues me hace sentir sobre todo útil Yo creo que lo que se ha hecho Lo poco y lo mucho Creo que en algunas cosas hemos avanzado mucho Y en otras nos hemos quedado algo cortos Pues es que hemos sido útiles A Cuba, a la solidaridad con Cuba A la revolución cubana Y en estos momentos, bueno, haciendo hincapizo sobre todo En defender la imagen de lo que representa Cuba en el mundo Porque lo que representa Cuba consideramos Y tenemos datos fehacientes y creemos en ello Que es una esperanza, es la imagen de un mundo mejor Con todas sus contradicciones Y con el barro humano, como decía Eduardo Galeano Que es el que hace la revolución cubana con sus defectos Pero es que enseña al mundo el espejo de otro mundo De un mundo basado en la solidaridad Y bueno, esa solidaridad es difícil a veces de construir Desde muchas veces desde la escasez que impone el bloqueo Desde las dificultades Pero bueno, estamos orgullosos de defender a Cuba Y de seguir siendo solidarios con Cuba Y estamos orgullosos también, sanamente orgullosos De que Euskadi Cuba sea una asociación Que haya estado desde los primeros momentos Y está a la vanguardia de todo el movimiento internacional De solidaridad con Cuba y la revolución Y no solo eso, también a la vanguardia Del apoyo solidario a los procesos populares Que tienen lugar en América Latina y el Caribe El trabajo ha sido arduo, difícil Complejo en muchas ocasiones Se ha podido resolver, solucionar Problemas bastante medulares, bastante difíciles Pero hay que decir que Euskadi Cuba Ha contado con una militancia y un voluntariado comprometido Comprometido y consciente de la importancia que tiene Apoyar a Cuba, apoyar la revolución Apoyar al pueblo cubano Ha habido momentos muy emotivos en todos estos 25 años Y ahora Euskadi Cuba brinda al mundo Una herramienta tan importante en esta lucha Contra la manipulación mediática Contra la mentira, contra la tergiversación Contra el engaño Contra la guerra económica Que permanentemente ejercen los grandes medios Los oligopolios mediáticos Contra Cuba y también Contra los pueblos que están En procesos de cambio De cambios de emancipadores Liberadores Como son los casos de Bolivia De Venezuela, de Ecuador En Caragua, etc. Y entonces Euskadi Cuba está jugando un papel Y en ese papel estamos nosotros Y están decenas y decenas de personas voluntarias Que dan su aporte también a esta noble causa Y nos sentimos realmente Animados en seguir en esta tarea Porque los pueblos lo necesitan Lo necesita la verdad Nos necesita la vida de hoy Que estamos rodeados de engaños De manipulaciones Estamos rodeados de intereses Y entonces la tarea de Euskadi Cuba En la medida de nuestras modestas posibilidades Es desbaratar eso Abrir un espacio Donde llegue la luz La luz de la verdad La luz que necesitan los pueblos Para seguir en esa tarea Que es irreversible Que es lograr su verdadera independencia y soberanía Y se apoya eso Desde Euskadi Cuba se apoya eso Y Euskadi Cuba también Ha tenido La noble tarea De trasladar Al pueblo vasco La verdad y la realidad de Cuba Como lo hace en estos momentos Con relación a la República Bolivariana de Venezuela A lo que sucede allí A lo que sucede en estos países Que están abriendo un agujero importante Inmenso A las políticas del capitalismo A las políticas neoliberales Incluso en lucha frontal Contra las políticas imperiales Yo evidentemente comparto Una de las afirmaciones que ha hecho Lázaro Y es que la Asociación Euskadi Cuba Es lo que es Por el voluntariado Y por la militancia De todas y cada una de las personas Que han sido Y que son parte de esta asociación Estos 25 años Han pasado muchas personas por acá Algunas pueden estar desde sus orígenes O a corto tiempo de su fundación Otras nos hemos podido incorporar más tarde Pero todas y cada una de las personas Que han estado y que seguimos estando Han aportado y hemos aportado A que Euskadi Cuba haya llegado a estos 25 años 25 años vividos por detrás Y 25 años que a partir de ahora Empiezan a contar nuevamente hacia adelante Y en esos 25 años Va a ser fundamental Seguir contando con más personas Que por el cariño Y por la admiración Y por el respeto que tengan hacia Cuba Puedan incorporarse a las diferentes actividades Que desde la asociación Tratemos de llevar adelante Me parece que como asociación Tenemos una lección aprendida Que es el trabajo en conjunto Con otros movimientos Con otros movimientos Con otros equipos O con otras personas Del movimiento de solidaridad con Cuba Viendo que el trabajo colectivo Tiene unos resultados Mucho más amplios Y con mucho mayor impacto Que las pequeñas acciones Que se pueden hacer individualmente Y esta parte del éxito De cua información Deberíamos recuperar Y trasladar A todas las experiencias Y a todos los retos nuevos Que nos planteemos Estar buscando la coordinación Y el apoyo Con cada vez sectores más amplios De la izquierda Sectores más amplios De los movimientos sociales Sectores más amplios Del movimiento de solidaridad Y de amistad con Cuba Para seguir haciendo frente A todas las trabas Y a todas las dificultades Que vivimos Pues día a día Y por veces Hora a hora En el trabajo diario Que tratamos de desarrollar Va a ser ese trabajo colectivo Y esa apuesta múltiple La que nos permita Seguir sumando días Semanas Meses Y años Hay que apuntar La importancia Del voluntariado La importancia De las personas Y es lo que es Euskadi Cuba Lo que ha sido Y es Y tiene que seguir siendo Personas De diferentes Posiciones políticas Dentro del espectro Que hay En la izquierda Aquí en el País Vasco Euskadi Sin embargo Con un objetivo común O sea En su ámbito Pueden tener discrepancias Y posiciones Incluso antagónicas Pero hay Lo que está en Euskadi Cuba La militancia Voluntariado Los colaboradores Tienen un objetivo común Apoyar a Cuba Hacer algo Por el pueblo cubano Por esa revolución Tan maravillosa Heroica Que sigue luchando Y que sigue trabajando Por mejorar Y avanzar En la construcción De una sociedad Diferente De una sociedad Donde Como es La sociedad cubana Donde el ser humano Tenga Está en el centro De todas las políticas Que se Que se generen Y Eso Euskadi Cuba Lo ha llevado Y lo lleva A la práctica También Los vínculos Con eso Con Como tú has dicho Javi Con todos Los movimientos sociales Los movimientos de izquierda Que tengan Eso dentro De su ideario Dentro de su De su actividad El apoyo A los procesos Tanto En el caso cubano Como A los procesos Revolucionarios Populares Que tienen lugar En la región Esa Vinculación Estatística Nos hace más fuerte Y nos hace Incluso Más Determinante En Las tareas Que tenemos La responsabilidad De llevar a cabo Y Euskadi Cuba A tener Los 25 años El reconocimiento De personalidades De Cuba De la revolución cubana Personalidades Del ámbito De la cultura De De instituciones Tan importantes Como el ICAP Y también El reconocimiento La admiración Y la felicitación De importantes Figuras históricas De la revolución cubana Si bueno Yo lo quería Hablar Bueno Que soy una de estas personas Que un buen día Pasó por acá Casi por casualidad Que se encontró Las puertas abiertas De Cuba Información Y que he llegado Y que bueno Con el tiempo Poco a poco Ya llevo Casi unos 9 años Por acá Casi sin Sin darme cuenta Porque el tiempo Se ha ido Prácticamente volando Ha sido una experiencia Muy bonita Ha sido algo Que ha surgido Prácticamente Yo diría que De la casualidad Porque muchas veces Hemos hecho Lo que hemos hecho Casi en función De lo que hemos tenido De las personas Que han venido Y Y muchas veces No nos hemos quizás Dado cuenta De lo que hemos hecho Quizás tendrá Que pasar el tiempo Para que nosotros mismos Podamos reflexionar Sobre lo que ha sido Cue información Bueno Para las fuerzas izquierdas Para el mundo Para esta nueva manera De enseñar A pensar a la gente Porque al final Estamos viviendo En un mundo Muy condicionado Por un tipo de discurso Que viene desde los medios Y nosotros hemos sido Un poquito esa grieta Hemos intentado Pues ayudar A todas esas personas Que andan por ejemplo En la red Buscando nuevas maneras De entender el mundo Nuevas maneras de pensar Y creo que hemos ayudado Mucho en ese sentido Quizás sin nosotros Proponernos Muchas veces han sido Otras personas Que han venido Desde fuera A alabar Un poco el trabajo Que hemos hecho Y nosotros En muchos casos Nos hemos sorprendido De esas voces Porque quizás Lo hemos hecho Un poco consciente Hay que decirlo O sea No es que Del todo Hemos sido inconscientes Pero quizás Nunca llegamos a pensar Cuando todas estas cosas Arrancaron Que íbamos a llegar A donde hemos llegado Y la verdad Que estamos orgullosos Nos felicitamos Nos felicitamos por eso Gracias por ver el video